Muy bien. Buen día. Buen día. Buen pasta. Lucho, ah, la gozada. Está adorado Firulay. Ah, bravo, eh, está adorado. Buena, la fría. Buenos días. Permiso. Gracias. Gracias. Ahí está, Pablo. Sí, aquí está. Ah, déjame ir. Pau, Pau. Mira, mira, es un ratito que puedes allá adentro. Y allá, cuando van saliendo, ¿eh? Uy. ¿Y aquel? Ese, 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 ese. Tiene pato y tiene gallina. ¿Hoy, Pablo? Ajá. 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 Tomás, que es ayer, quizá. Es que ahí se pone, lo medita. Ah, es por lo mismo. ¿Cómo es? De los sillones. Ajá. Es decir, que le duele la cabeza y el diente mismo allá. Mmm. Y como dije, como está. No, 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 no. Entonces. ¿Y has ido al hospital? Eso. Ay, pero los riñones no. No, 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 no. Por el 25 voy. Pero haces un examen de sangre va. Te lo hacen de sangre va. El examen de sangre va. El 25. Te toca los exámenes, eso te los haces con alguna vez al mes o qué. Siempre. Ajá. cada cuatro meses yo traigo ahí unas fichas el otro día también este aprovechando mañana un poco saluditos a las personas que está ahí también pendiente del video y que es la que digamos la que mandó los algunos instrumentos ahí va ya se hizo este la es una venta para que te dije hay un dinero ahí para para ayudar para para ayudar a personas con problemas de salud me encomendaron ayudarte también más entonces por lo menos para lo que se pueda servir porque claro uno quisiera ayudar con muchísimo más pero a veces es un poco complicado para los amigos que están en los estados unidos para los residentes en Houston Texas para las familias que están en san francisco california también creo que algunos a veces nos equivocamos no vemos a las personas que andan caminando las vemos bien pero en realidad no sabemos los padecimientos que puedan estar pasando ahí este bueno el caso de pablo ahí este él está pasando desde hace cuánto tiempo tenes ya de estar padeciendo ya de los riñones casi dos años casi dos años ya de y aparte de otras complicaciones de salud va que he tenido también normalmente creo que hasta te han prohibido trabajar va a asolearte más que todo el el o caballo que el ejercicio complicado porque a veces uno y como si es la forma en la que tiene uno de ganarse la vida va a ir a a charla cuando uno puede trabajar no se le dificulta nada por ejemplo yo yo trabajar ahorita voy por aquí por ratito voy a trabajar porque el ligerito me cambia también pues sí porque me dijo que también estaba mal y la anemia no sé como estoy como no me he hecho los exámenes y acuerdas que el día fue el de la cita porque ella también me gusta pero le digo yo a Pablo que el ligerito es lo que me cambia para hacer tamales para que sea la masa ah para eso en eso le pedí que le iba la masa y los velos también pero yo no le gustaba nada pero como te digo es por eso uno entre más no pues sí porque de alguna manera así se va ayudando uno yo le digo si él estudiara bien yo que me voy a enseñar con poquito de a uno pero así imagínate como ya lo tomo si tiene razón pues lamentablemente va ahí este pues creo que hay hay bastantes casos aquí de de gente que están mal de salud que necesitan ayuda a veces uno quisiera poder ayudar en todo pero a veces no es posible la gente de buen corazón vean que está allá con una borra con una persona si claro este pues ahí amén claro que si así es este para las familias Ramos allá en los Estados Unidos para que vean ahí a Pablo por aquí está ahí este a a Beto a Jaime va y a todos los primos ahí que están en San Francisco California o en cualquier parte de los Estados Unidos va bueno voy a hacer entrega ahí de un de un dinero ahí para por lo menos para que les ayude para algo va ahí este te voy a dar te voy a dar 100 dólares Pablo eh ahí está mire siempre por transparencia cuento el dinero ahí para que vean que que es completo y no contarlo también pero yo le digo Pablo que la gente que inconfiego lo que pasa es que es casi normal va de que siempre hay gente que eh tiene tal vez este malo bueno dicen va que el que las hace las imagina y a veces no quiero decir eso yo este porque hay veces se presta para polémica pero en realidad yo creo que hay personas que que hablan mal pero porque tal vez este esperan de que uno digamos les ayude pero yo siempre digo hay casos de ayudas pero hay casos donde uno puede ayudar más hay quienes que por ejemplo se han molestado porque tal vez se les ha llevado eh digamos este ayuda a alguien que piensan que porque lo ven bien vea este piensan que no está enfermo y dicen y por que le ayudan si anda bien pero tal vez no salen en realidad una persona a mi me dijo y vos por que dicen que estas enferma y andas camiando es que lo que pasa es que ese es el mayor error de la gente y el mayor yo digo siempre va no es no uno no tiene que esperar que la gente este en cama para poderle ayudar vea este realmente hay gente que pide ayuda antes de este hospital es como que usted vaya vaya un ejemplo que usted tenga tu mamá y ahorita que ella puede comer si correcto es lo que digo yo también va hay hay este sin agraviar a nadie va y espero de que las personas que están viendo el video no se vayan a sentir aludidas pero en realidad yo siempre digo va que por ejemplo eh si tiene la oportunidad usted en estados unidos y tiene su papá o a su mamá acá y usted le puede ayudar en este momento que ella puede comer es mejor porque después cuando ya digamos hay muchos casos en los que y digo pues realmente no espero nadie se vaya a sentir mal pero digo que hay veces que cuando ya han fallecido hay mariachis hay este una gran cantidad de tamales este licor este de todo ahí sobra de todo pero yo creo que ellos ya no sienten ya no y además que este realmente creo que donde se puede uno este bueno por lo menos creo yo que Dios lo puede tomar en cuenta es ayudarle a la gente cuando verdaderamente lo necesita estaba que esté en vida que lo puede disfrutar ya en el caso de la familia pero bueno ahí este creo que cada cada vez un mundo y cada persona piensa diferente claro uno lo que siente tiene que decirlo porque para que está uno porque es la verdad así es hay otra cosa que le vaya a la gente agradecida de estar contándole porque el estado de sus miembros no es lo completo como uno que a veces uno le va a decirle uno a él él ya la gente cuando por uno le dice no no hay problema la verdad que es que para estas cosas siempre hay quien quien hable lo hacen y dejan hacer no claro ahí pero yo la verdad que el el ejercicio no está digamos digamos en que en pues si en aquel que se lo habla sino aquel que se rebusca por hacer algo por lo que vamos no la verdad que este yo lo bueno es de que como es cierto dice la palabra de dios mismo que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda y ahí yo creo que la palabra es correcta pero sin embargo también hay muchos que me critican por hacer los videos yo tengo que hacerlos porque no es dinero mío el que yo doy sino que es ayuda que la gente manda correcto lo hago por transparencia y ahí también inclusive este digamos las críticas que hacen al final de cuentas este las hace la gente que no saben como yo hago las cosas pero la gente que ayuda si saben porque yo siempre hago los videos para demostrar que el dinero yo lo he entregado por transparencia yo siempre hago los videos hay quien que a lo mejor hay veces molestan y dicen para que esta haciendo videos lo hago por eso para que la gente vea que se ha dado el dinero y para que vean la necesidad también verdad y ahí pues alguien también inclusive que vea el video y se anime a ayudar pues también ahí esta bienvenido sea por supuesto también este comentarle verdad a los que están viendo el video a los suscriptores del canal ahí que voy a dejar el número de teléfono en pantalla para que vea usted en el video y si usted quiere animarse ayudar a Pablo a la familia Ramos verdad ellos Ramos Enrique verdad ahí pues ahí voy a dejar el número de teléfono y pues bueno ya finalizamos ahí este pues ojalá que espero de que sigan este mejor Pablo ahí este eh pues no había venido porque como yo voy así un poco pausado vea voy haciendo hice la entrega primero con David y ahí luego este con este video logramos que que aparte de lo que le entregamos le pudieran ayudar más hay alguien que vio el video y dijo le quiero ayudar entonces eso hemos estado esperando ahora esperamos que el primero Dios algún corazón digamos este algún buen samaritano verdad que vea el video y que tenga la posibilidad o quiera ayudar pues como digo pedir de fuerza y darle voluntad decía mi abuelita así que pues ahí estamos Pablo ya nos retiramos ahí gracias gracias las personas también están colaborando con las personas enteros bueno pues se les va digamos que les yo les de bendiciones y yo se las pago porque yo no me las puedo pagar como todas las veces ya las puedo trabajar si claro yo que quiera salir yo que salgo yo no me estoy mucho tiempo de la mejora porque yo no aguanto me siento bien mareado 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 y cansado y esta manera me tocó me tocó hay que hacerle frente si así es bueno Pablo ahí estamos entonces bueno este muchas gracias pues bueno ya saben ahí estamos entonces gracias se vaya bien bueno pues gracias gracias entonces ahí finalizamos el video amigos gracias ahí a los que han estado pendientes verdad del video y también pedirles verdad siempre regálenos su like para en manera de apoyo suscríbase al canal de Tano 503 Albadoreño del Campo comparte el video también verdad y con Rodrigo nos despedimos hasta el próximo video